¿Qué entienden ustedes por niveles psicológicos, no? Como les dije, no es un tema difícil, sí, solo hay que saber redondear, solo hay que saber ver dónde el precio está haciendo mayor confluencia, sí, en el mercado, ¿de acuerdo? Alguien por ahí que se anime, hace una definición tranquila, no, 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 no quiero tampoco que me den la teoría de lo que es un nivel psicológico, ¿no? Sí, ¿por qué hacemos, por qué el trader busca un nivel psicológico? O más bien dicho, ¿quién está detrás de todos estos niveles psicológicos, no? Sí, para que sea, porque hablar de nivel psicológico en el trading, en el mercado, como que dices, a ver, a ver, esto es el precio, ¿por qué va a haber un nivel psicológico? O en qué afecta en el mercado de la bolsa de valores, en este caso de forex, de criptomonedas. Es donde los institucionales, sí, inyectan dinero, inyectan capital, ¿de acuerdo? Acuérdense, amigos, que esto es operado por personas, ¿no? Sí, no son bots, sí, no son bots los que hacen mover este mercado. Son los market makers los que operan en los grandes fondos de inversiones, en los bancos, ¿sí? Sí, entonces, ¿ellos qué hacen? Dicen, a ver, en esta parte de aquí, ¿sabes qué? Voy a inyectar un capital, sí, y voy a inyectar por acá, y en el momento que el precio llegue por acá, también voy a inyectar aquí mismo, ¿no? Sí, cuando llegue en un momento, ¿no? O por ejemplo, acá, ¿no? Sí, en este caso el precio viene cayendo, ¿no? ¿Por qué crees que el precio, sí, por qué crees que el precio aquí rebota, no? No es de gana, ¿no? Sí, mira con la fuerza que viene, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Rebota, viene y te hace un alto. Nuevamente rebota y no es capaz de romper algo aquí, ¿no? Entonces, hay algo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Es un nivel donde el precio, donde la gente, en este caso los institucionales, ponen sus órdenes, ponen su gran capital. Ok, cuando el precio venga para acá, va a darme compras, ¿sí? Va a inyectar capital, va a darte mucho, mucho dinero aquí en juego, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que hacen mover el precio. Nosotros no, con nuestro capital pequeño, chicos, así tuviéramos ni un millón de dólares, podemos lograr hacer mover un PIB, ¿no? Sí, debes tener al menos más de unos 5 millones para tal vez moverle un poquito el mercado un PIB, ¿no? Sí, pero estamos hablando de miles de miles de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, ellos iban a inyectar, ¿dónde? Por ejemplo, primero lo ves al ojo, ¿no? Lo ves al ojo aquí, ¿sí? Por esta zona de acá, ¿de acuerdo? Listo, aquí tienes tu nivel y lo que vas a hacer luego, vamos a poner un poquito esto así. Ok, 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 listo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a redondear y vas a ver dónde va a darte. Mira, justo en el 1.005, ¿no? 1.05 y es un nivel semanal. Un nivel semanal, ¿se acuerdan? Dejamos hasta dos decimales, ¿no? Listo. Ahí está un nivel fino, ¿no? Fino, ¿cómo te da el toque aquí? Fino, fino. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer un zoom por aquí, ¿de acuerdo? Mientras el precio no logre cerrar con velas de cuerpo, ¿sí? Estas mechas son engaño, ¿no? Sí, te busca sacar los estoblos, obviamente, ¿de acuerdo? Pero mientras el precio no logre cerrar por debajo con velas envolventes, ¿sí? Al menos una o dos diarias, el precio está respetando este nivel psicológico, ¿no? Sí, entonces es un nivel psicológico, funciona con un zona de trazado 1, también funciona con una zona de demanda, pero ¿dónde lo vemos? Solo en los niveles más fuertes, ¿no? En los niveles más fuertes, en este caso el 1.05. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, porque en este caso el market maker no te va a poner aquí, ¿no? Sí, no va a buscar inyectar capital en el 1.04674, ¿no? Sí, es hasta la comodidad de ellos, ¿no? Sí, ellos dicen, ¿sabes qué? En el 1.05 ha habido una gran inyección aquí. Ahora, después que pase un tiempo, vamos a seguir inyectando aquí y luego vamos a inyectar mucho más para que el precio se desborde al alza, ¿no? Sí, inclusive que rompa, que rompa máximos anteriores, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde? En un nivel donde el precio, en este caso, hayas inyectado un gran capital, ¿sí? Ahora sí se entiende más clarito por qué nosotros siempre estamos con lo mismo, ¿no? Que hay que redondear, que hay que redondear, ¿no? Es por algo, ¿no? Es por la psicología del trader, es por la psicología, en este caso, del market maker. ¿Entendió clarito, verdad? A ver, dice, a ver, lo sigo leyendo, es donde inyectan, ajá. Donde las instituciones colocan o inyectan gran cantidad de dinero, ajá. Así lo vimos, son niveles donde las instituciones inyectan cantidad de dinero, precisión en el mercado, ajá. Excelente, excelente acotación, precisión en el mercado, muy bien. Porque si tú te vuelves astuto, sí, te vuelves un trader más pro, digamos, ¿no? Obviamente, estos niveles estamos viendo semanal, ¿no? Pero también podemos verlo en diario, en cuatro horas, en una hora, ¿no? Si tú aprendes, amigo, a reconocer niveles donde el precio, el precio te haya dado una reacción fuerte y una reacción rápida, sí, eso es clave, chicos, sí, reacción fuerte y reacción rápida, sí, que no se quede demasiado tiempo el precio, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí topa, sube, topa, sube. Bueno, aquí se queda un poco, ¿no? Pero hace dos topes y sube, ¿no? Sí, esos son los mejores, mejores niveles de geológica que puedes encontrar, ¿no? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí también, mira, aquí hay otro nivel psicológico interesante, ¿no? Por esta zonita de aquí. Listo, por aquí. Precio viene, cae, cae, rompe, hasta la rotura es fuerte, mira, rompe, viene y topa nuevamente, sube. Aquí sí rangueó un poquito, pero cae. Nuevamente rompe con fuerza, hace el pullback y sube. Sí, en este caso, ¿qué no sería un nivel fuerte, no? Por ejemplo, este de por acá. Mira, por ejemplo, el euro out, mira lo que está haciendo. ¿Qué hago yo? Primerito, rapidito, ¿no? Esto venía cayendo, luego empezó a subir, una rotura de aquí, una resistencia diaria, una zonita de la resistencia semanal que comenzó a hacerme pulvo, una zona de demanda y subió, 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 subió. ¿Listo? Ahorita estamos en niveles psicológicos. Mira, el 1.613 nivel psicológico diario, ¿no? Sí. Topa, 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 topa. Bueno, aquí ya hubo exceso de topes y lo rompió, ¿no? ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, aquí estaba bonito. Sí, rápido, ¿no? Rápido, rápido, pero aquí ta, 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 rompe, ¿no? Y aquí nuevamente, topa, sube. Topa, cae, topa, cae, ¿no? Por el momento estamos en un nivel interesante diario, ¿no? En el que podría estarlo respetando a la baja o me estoy esperando yo para seguir en compras, ¿qué? Una confirmación de esto, ¿no? Una vez que me rompe los últimos altos, ahí sí, ya espero pulva aquí, acá, donde sea y sigo subiendo, ¿no? Pueblo en cuatro horas. Aquí están mis nivelitos, ¿no? Miren, por ejemplo, miren este nivel interesante de acá. A ver, vamos a verlo. Aquí no. Reacción rápida, cae. Topa, reacción rápida. Sí, aquí no hubo tanto, miren. Una, dos, tres. ¿Qué significa cuando hay muchos topes? Lo rompe, ¿no? Sí, aquí no hubo. Acá sí, mira, acá lo siguió respetando, ¿te das cuenta? Inclusive me sirvió para ser más fino en mi zona de demanda, ¿no? Topa, sube. Topa, sube. Aquí no, aquí no. Acá te manipula, ¿no? Sí. Típica manipulación de las... Creo que es las ocho o las dos de la mañana. Sí, dos de la mañana fue. Estoy en cuatro horas. Te manipula, pero sigue subiendo, ¿no? Sí. Entonces me sirve mucho como una guía, ¿no? Como una guía de que hubo mucho tope rápido aquí, ¿no? Nuevamente me está sirviendo la última guía, este máximo de acá, ¿no? Topa, reacción rápida. Está redondeado, ¿no? El 1, 59, 4. Luego viene, mira, reacción rápida, cae. Hasta para romper, rompe con fuerza, mira, rompe con fuerza. Te hace el pullback, reacción, fuerza nuevamente y aquí me dio mi compra bonita, ¿no? Sí, a un orden, pero bueno. Pero también fue guiado por el nivel psicológico, ¿no? Viene, sube. Nuevamente llega a la resistencia diaria, cae. Uf, y está por aquí, ¿no? Está por aquí. En este caso yo le tengo, bueno, visto para ver si nuevamente me da una ventita hasta acá y luego ya seguir subiendo, ¿no? Sí. Pero para que vean cómo yo utilizo los niveles psicológicos, ¿no? Un gusto, un gusto, chicos. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!